Y bueno, fíjense que, este, hay una, no sé si puede ser mala noticia, pero una noticia, apáguenme un ratito atrás, por favor, este, porque aquí en México también se ha, este, señalado de que los grandes empresas lo que quieren es un gran rescate financiero, ¿no? O sea, precisamente estos millonarios quieren que México saque un Fogaproa y les pague dinero para que no quieran sus empresas. Aeroméxico quiere créditos, quiere rescates y seguramente también quiere lo mismo Televisa, los grandes bancos, otras aerolíneas, transportistas, lo que quieren y van. Y México se ha negado a no hacerlo. Y también se ha negado igual a condonar impuestos, a hacer prórrogas de impuestos, se ha negado a todo esto. Para, para el país, incluso ahorita, este, si no lo tienen claro, está, está a punto de vencer el momento de hacer declaraciones anuales para las empresas, este, morales, para las personas morales, para las SADCBs. Están en ese nivel. Entonces, están esperando ahorita todas las empresas, porque bueno, cuando es la declaración anual tienes que pagar, pues finalmente es eso, que hubiera una prórroga. Pero el SAT dijo que ni más, no va a haber prórrogas. Entonces, eso significa que todas las empresas, las SADCB, que son obviamente las, los grandes contribuyentes también, van a tener que pagar los impuestos. Que es lo que no quieren hacer, van a pagar, ahora van a tener que pagar lo que tienen que pagar. Y después, en abril, se vence la declaración anual de las personas físicas y también van a tener que apoquinar. Entonces, en todo el mundo, la mayoría de todo el mundo debe reconocerse que hay, si hay planes fiscales de emergencia. En donde no solo están entregando dinero, sino están permitiendo a empresas, pues no necesariamente dar declaración anual, o no pagar impuestos, dar prórrogas, o una serie de beneficios fiscales. Y en México se impulsa esto, pero la verdad es que el gobierno dice que no. Es complicado, la verdad es que es una, yo tengo una empresa, eso complicado también opinar, porque sí, ciertamente, si yo tengo una lataquería, ya no tengo clientes, no tengo ingresos, y aparte tengo que pagar impuestos, pues se me complica. Entonces, muchos empresarios, la verdad es que sí están, pues molestos, pequeños y miedos empresarios que dicen, bueno, pues, o sea, no fue mi culpa la pandemia, y ahora el gobierno me obliga a pagar impuestos, me obliga a pagar la luz, me obliga a pagar la renta, me obliga a pagar, y veo que en Francia, en El Salvador, no, o sea, cierto. Pero también creo que hay que ver un poco el panorama más amplio, que el gobierno tiene claro que también las grandes empresas son las que utilizan estos esquemas de emergencia, de estos esquemas de condonación fiscal, en gran beneficio para no pagar nada. Y si ahorita necesita el dinero, el gobierno, bueno, si ahorita el gobierno necesita dinero es ahorita, ahorita mismo para comprar ventiladores, mecánicos, para construir hospitales, para comprar insumos médicos de todo tipo, entonces, y pues ahorita le va a caer una lana. Entonces, si no cobra impuestos, la única alternativa es que se endeude, México es que se endeude, que acepte el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Bueno, no va a cobrar impuestos, esa es la otra cae de la moneda. No tengo dinero porque no estoy cobrando, entonces, pues yo tengo que buscar, no voy a sacar para comprar ventiladores, pues la única forma es la deuda. Y el FMI, como buen banco usador, le dice, mira, aquí está todo el dinero, tómalo, 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 agárralo, tómalo, 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 mira, mira, todo esto es tuyo, es tuyo, agárralo, agárralo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, es lo que quieras, ¿no? Pero claro, ese dinero viene con condiciones muy duras. Viene con la condición de privatizar el petróleo, regresar a la entrega del petróleo a la reforma energética. Viene la condición de aumentar impuestos. Así que, ¿se acuerdan que la gasolina está como en 13, 14 pesos? Olvídense de eso. De nuevo el gasolinazo. Viene la condición de poner impuestos a los más pobres. Viene la condición de condonar a los más ricos con otros esquemas. Entonces dice el gobierno, no. Si es dinero, pero esas condiciones son muy leoninas. Entonces, ¿sabes qué? Pues ni modos, ¿no? A cobrar lo que yo tenga y con eso voy a salir adelante. Y por esa razón también hay que entender en esa gran visión de las cosas lo que está haciendo López Obrador, el gobierno de la 4T, ¿no? Porque cobrando todos los impuestos está negando pedir deuda. El Salvador pidió 12.500 millones de dólares de deuda. Para El Salvador. Sí, no paguen impuestos. Dicen, no paguen renta, no paguen eso. Dice Nayib Bukele, no paguen eso, bla, bla, bla. ¿No? Ah, perfecto. Qué gran. Sí, pero todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Y él le costó a El Salvador 2.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahorita, bueno, pues van a capear, lo van a pagar. Pero cuando llegue la hora de la hora, entonces vamos a ver que Nayib Bukele va a anunciar aumento de impuestos, baja de pensiones a los adultos mayores, cierre de privatizaciones, etcétera, ¿no? Pues es para eso. Entonces, hay que entender también cuál es la estrategia en ese sentido, a pesar de que a algunos sí les afecta, porque también debe reconocerse que si se afecta, no se puede negar que hay empresas que no tienen ahorita ingreso y que se les va a hacer muy difícil pagar sus impuestos, no sé si haya algún tipo de beneficio después. Puede ser, puede que no, pero sí va a afectar. Pero en el gran esquema de las cosas, creo que nos vamos a ahorrar, creo que, este, dolores de cabezas muchos mayores. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban a este canal, háganle clic.